El estratega brasileño Marcelo Ribeiro Yigosky al servicio del Inmabura Sporting Club dio cuenta de los entrenamientos realizados durante la presente semana, dando lugar a la conformación del onceno titular que enfrentará al Delfín este fin de semana. Estamos acabando la última parte del entrenamiento por la semana, yo creo que los jugadores ya saben lo que tienen que hacer en el partido, estamos buscando un equipo muy agresivo para jugar contra el Delfín, buscando siempre la posición de la pelota y buscando siempre el arco, yo creo que esa tiene que ser nuestra actitud cuando jugamos acá como locales y también no podemos cambiar mucho cuando jugamos como visita, como hicimos contra Cañar, yo creo que el equipo ya está con una identidad diferente y sabe la responsabilidad que tiene este partido. La rotación de jugadores ha sido estratégico para lograr un balance en las líneas, se manifestó. Yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos, no solo por los juveniles, por todo el grupo que tenemos, siempre hacemos algún cambio, uno o dos cambios para que cambie un poco la orden táctica del equipo, para mostrar que tenemos variaciones y eso es bueno porque cuando juegan contra nosotros ya es difícil marcarnos porque tenemos las variaciones y eso es importante. La delantera se va fortaleciendo en cada partido. Yo creo que tanto Jeremías como Suárez toman alegría, son jugadores importantes, todos tienen su valor, son delanteros que cualquier equipo yo creo que va a querer tener el próximo año. Yo creo que... La función de delanteros por fuera, ¿no? Sí, sí, sí. No, Suárez tiene un poco más de característica de nueve y Jeremías también por aguantar bien la pelota. Yo creo que el equipo ahora no necesita solamente un delantero de nueve, necesita de once jugadores que quieran ganar un partido. El director técnico Gardeño destacó que harán respetar la condición del local. Ahora ya necesitamos crear una identidad de equipo como locales porque antes de Imbabura tenía dificultad de jugar acá y creo que ahora es el momento de buscar el puesto más arriba que podemos porque ya salimos de la mala situación de estar en el sótano y para allá no queremos más regresar. El equipo de la provincia azul afrontará tres fechas en apenas ocho días. Después de Delfín salimos para jugar dos partidos como visita contra la Universidad de Imbabura y contra la Espa de Imbabura. Y regresamos acá a jugar contra Aucas. Entonces son tres partidos que después de Delfín también son muy importantes y para dar más confianza al equipo. Finalmente se invitó a la afición para que disfrute del partido Imbabura versus Delfín este sábado 6 de septiembre a las 12 horas en el Estadio Olímpico de Ibarra. Queremos invitar a la hinchada para que se haga presente en el estadio para mirar que Imbabura es un equipo diferente y tiene una nueva identidad. Con imágenes de Marlon Chilikinga, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.